... ... ... ... ... ... Agua, agua, agua ¡Bien! 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 ¡Bien y también campeón del Tour de Lancaui 2009-2012, ahora compitiendo con el G2, los líderes y campeones de la carrera. Muy bien, invitamos entonces a Javier Gómez, igualmente a Robinson Ortega. Bueno, un saludo muy especial a toda la afición del ciclismo, en especial a los del equipo GW Chimano, Chao Yang, PX Envía, feliz de haber obtenido este triunfo, buscaba un triunfo de una carrera importante en Colombia, hacía mucho tiempo, hoy se me da, y bueno, va dedicado a esos nueve corredores que hoy se sacrificaron por mí, y yo creo que a esa unión, a ese gran equipo compacto, se debe esta victoria. De esto va para la familia GW. Soy Andrés Torres, un saludo especial en nombre del equipo de GW Chimano, Chao Yang, Kicks Envía, PX. Estamos hoy felices por haber ganado nuestra Vuelta a Antioquia, versión número 45. Un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores, y en especial a nuestros corredores que hicieron parte de este gran sueño, con la victoria de José Serpa en el día de hoy.